Entonces, ¿sabes lo que dijo que realmente me llamó la atención? Es acerca de lo que trata este tejido sobre nuestras vidas Sí, ¿cómo estamos conectados al amor? Amor significa, ¿qué tan feliz puedes hacer a otra persona? Ma, quédate Dime que me quieres, que me odias, que me amas Que te sé con placer y no solo es en la cama Si tengo tu querer ya no me importa la fama Si te puedo tener hasta la ansiedad me calma Ya no puedo, nena, dejar de pensarte Si en mi cabeza eres una obra de arte Como quisiera ser tuyo y que tú quieras ser mía Suelta ese pasado tuyo, deja de portarte en fría Así que vámonos los dos, como si no hubiera otro día Sin rumbo en la puesta de sol, a más de cien sobre la vía Baby, te dice vos more, aquí no hay noche que llores Yo te curo el mal de amores, con chocolates y flores Déjame que te enamore, te llene de sensaciones Y te dice estar al borde, ya no aguanto este desorden De sentimientos hacia ti Estoy guardándomelo todo, no puedo evitar sentir Ma pues soy un chico de oro Tú tan distante de mí, dime qué hago con mi sentir Solo te voy a pedir Ma quédate Dime que me quieres, que me hagas, que me amas Que te hace complacer y no solo es en la cama Si tengo tu querer ya no me importa la fama Si te puedo tener hasta la ansiedad me calma Yo te curo el mal de amores, que me hagas, que me hagas, que me hagas